¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Gosh of Tsushima. Vamos a seguir con... primero vamos a hacer como un relato mítico que es que te dan ahí unas recompensas un poco raras y luego podemos ya entrar en el castillo y salvar al tío. Yo creo que terminaríamos el primer acto, vamos a intentarlo, no sé si vamos a poder, si podemos genial, si no podemos pues ya buscaremos soluciones. Pero vamos primero a hacer la prueba mítica esa. Vamos a llamar al caballo. ¿Dónde está Crack? Vámonos. Vámonos al golpe celestial a ver qué nos dan, la verdad que no tengo ni idea. ¿Arriba podemos? Creo que sí, ¿no? Sí, vamos a seguir al viento por la izquierda. El problema es que aquí vamos a... a alegar y vamos a morir. Vale, por aquí. Let's go. Por aquí sí. Está poquito, eh. Está cerquita ya. Y nos vamos luego a... Y nos vamos al castillo. Vamos a intentarlo en el castillo directamente, eh. Al músico. Al músico, tío. Vale. Vale. Y nos vamos a hacer. ¿Qué más estándale? Ahora estándale. ¿Qué más estándale? ¿Qué más estándale? No hay nada que ver. No hay nada que ver. No hay nada que ver. Pero no hay nada que ver. No hay nada que ver. ¡Gracias! 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 ... ¡Ah! 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 ¿Está el puente? ¡Ale lado! ¡Hola, loco! Viste a la mujer de Dios Muerte ¿Quién es? Esa es la mujer de Yasuhira Esa es la mujer de Yariqawa ¿No se puede olvidar? No se puede olvidar No se puede olvidar No se puede olvidar No se puede olvidar Hay que ir a la pierna Hay que ir a la pierna Vale, aquí hay flores Parece que por aquí porque se ilumina Sí, la huella del caballo Vale, tío Ahora sí Ahora subió para arriba, ¿no? Está claro Ir al monte, vale Allí habrá una kelly Y ahí será donde supuestamente Se hará ese ritual, ¿no? No sé qué historia Podríamos haber ido a un caballo, tío Por la derecha Vamos a empezar el enfrentamiento Tomar viento ferezco ¿Qué? Si lo he soltado, tío Me cago en mi fucking vida Cuando se rompe, tío Ahora Me cago en mi fucking vida ¿Podéis notar? Uy, 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 uy Se te está yendo la olla Toma un kunai Venga, tío Va por culo Este muere Y este tiene que morir también Vamos para allá Este es un campesino El pobrecito No le vamos a hacer nada Me paga, loco Que te voy a reventar Vale, habla con el aldeano Primero voy a ver Si hubiera algo por aquí Interesante Algún tipo de De algo Y tiene que haber otro Allí, ¿no? Algún arte pastillo Algo, ¿no? Kunais Bambú Perfecto Y hablamos con el Colega A ver que nos cuenta Que este será el Que nos va a contar Lo de esto, ¿no? Vale Eh, registre la torre de vigilancia Vale, perfecto Ahí está Y además aquí parece que hay algo Para coger No Y nada, ¿no? Sí Vale, va Blanca Los mogones tienen su propia versión De la historia de Shigeroni Shigenori Habla con la mujer No, no Bueno, ya que estoy Voy a subir Voy a subir Por subir algo arriba Y ya que estamos Pues Looteamos Un poquito fresco Que realmente al final No había nada Pero vale Hablamos con la señora Y tenemos que ir a otro sitio ¿No? Así la buscó a alguien Que le enseñe el golpe Celestial Hojas blancas Hay árboles así Cerca de aquí Ahí es donde fue Suficiente Poned a salvo con los demás Gracias ¿A dónde es? Allí arriba Vale, vámonos La cima de la montaña ¿No? Pantuario Por ciruela Por ahí no se puede subir Voy a bajar Porque al final voy a tardar más Yendo En el caballo Utilizar el gancho Ah, no Y sin gancho Vale, perfecto Y hay algo Pero tiene que ser por aquí Muy bien Ahí está la entrada esa Estaba ardiendo Por aquí vamos a poder subir Eh, para el lado Por aquí Ahí está Ahí está Vámonos Para aquí hay un santuario Que nos va a dar Quizás un talismán Creo Y ahí está el árbol Que ahora tenemos que saltar O no lo sé Talismán del Cambio del fuego Let's go Inflique más daño Con la saluro Vale Tenemos ya Los dos únicos talismanes Pues los tenemos equipados Sin más Sin más dilación ¿Pero qué hace el loco? El árbol ¿Qué hay que hacer ahora? Otear ¿Dónde está el otear? Ahí está Hoja blanca Como la de los árboles De la historia Vale Hay que ir bajando ¿No? Por aquí se bajará Sí Llamamos al caballo Joder tío Llamamos al caballo Y nos piramos Let's go Voy a curarme de nuevo Que no me fío yo Ni un pelo De lo que puede venir En el árbol Tengo que también matar animales Para poder mejorar ciertas cosas Tengo ahí a los animales Ahí abajo tío No tío Pensaba Matarlo Vale Vale Este he reventado Este también Están todos bastante low Un kunai Tiro ya al kunai Lo rompo rápido Voy a ir a por Lo de la flecha Que está arriba Y es el que más Me está rayando Vale Hay un abajo Creo Y ahora Ven para acá crack No te vas a ir Vale Ese es el último ¿No? Vale Perfecto Todo limpio Una pequeña masacre Rápida Tengo que empezar A utilizar la bomba No la estoy utilizando ¿Era? Ahí se ha visto algo Carrillón de viento Al máximo Ah vale Tengo el carrillón al máximo Vale Y este va a ser el señor Que nos va a enseñar El movimiento De ese chungo ¿O qué? Vale Vale ¿Qué pasa que la misión Más eterna Tío A ver Uh Están haciendo Están haciendo Están haciendo Ha sonado como Como una tormenta Están haciendo ya El ritual ¿No? Y si Parece que están Haciendo ya el ritual ¿Veis como de repente Ha empezado una tormenta? Veis 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 Ha empezado el ritual Busca el reposo De Shishedo Arriba Tiene que ser arriba Creo que sí En lo alto De la montaña ¿Qué haces? ¿O no? ¿Se va tangado? ¿Para una puta flor Subo aquí arriba? ¿Para una puta flor ¿Para una puta flor No entiendo tío No entiendo que me haga Subir aquí arriba Muero Para una flor Tío De mierda Aquí al lado ¿No? Sí Aquí sí Vale Vale La ejecución La ejecución Te llena Vale Este es roto ya Y este ya a punto No voy a mentir Busca el reposo ¿El reposo? ¿Qué cojones? ¿Pero eso dónde carajo está hermano? Tengo ni idea de dónde es eso tío Viaja al reposo de Shishedo Muy bien tío Pero No sé dónde está tío Es que no lo sé Tiene que ser por ahí abajo ¿No? Con la No lo sé tío No sé qué me está pidiendo No sé ahora mismo Qué me está pidiendo tío De verdad No sé qué me está pidiendo tío Vale Supuestamente tiene que ser por aquí ¿No? Sí Joder Es que la misión te lo explica Como el culo Como el fucking ash Vale Bueno vamos a Vamos a ver Que nos encontramos por aquí Vamos a tener que utilizar Varios kunais Vamos a ver El gordo Que es el que más Me puede preocupar Vale Aquí vamos Y reventamos Perfecto Y este está aquí Delirando Y lo vamos a Destrozar Una ahí Y también Vale ¿Dónde Dónde está El nota tío? A ver si puedo Contar camino Llego tarde Ya lo han hecho tío Esta hoja Ya lo han hecho El ritual ¿No? Tío 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 Vale Pues ahora tengo un duelo gordo ¿No? Supuestamente Como un boss ¿No? Vale Son como facciones Que se van enfrentando Por el poder De la isla O de las islas En plural Como se ve tío Es espectacular Compadre Es espectacular Tío 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 Hay que hacer bro Espera 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 Me cago en tunación Como Voy a curarme por si acaso Aunque tengo una buena armadura Pero ahora ¿Golpe celestial? ¿He aprendido el golpe? ¿Ya? ¿What? ¿He aprendido el golpe celestial así de repente? De manera Prometo usar la técnica de Shimoro Para proteger a Tsushima Aquello que le deseas mal Vale Pues hemos aprendido ahora la técnica ¿No? Del golpe celestial Creo que quizás lo podríamos dejar por aquí ¿Eh? Y luego ya nos centraríamos En un Eh Para un punto de técnica Perfecto Ataca sin preaviso Como el depredador de los cielos ¿Esto qué es? Qué bueno tío Está guapo Tengo un punto Vale Relato mítico Ya tenemos uno Completado ¿No? Sí Lo aparecen aquí abajo Vale Eh Vamos a Vamos a ver La técnica Que nos han dado un punto Vale Ya tengo la mítica esta Perfecto Y yo creo que podríamos Yo creo que podríamos dejarlo por aquí La próxima La próxima El próximo vídeo Directamente Yo creo que podría ser directamente Ya la El castillo de Caneda ¿Eh? Porque pone Entra en el castillo Caneda Y salve a tu tío Así que el acto 1 quedaría terminado Pues sí Vamos a dejarlo por aquí Y nada Espero que os haya gustado Hemos aprendido la primera La primera El primer golpe mítico Y lo dejamos por aquí Que yo creo que sería lo mejor Espero que os haya gustado Espero que os esté gustando Y nos vemos en los próximos vídeos Muchísimas gracias a todos Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!